¡Ajá! Bienvenidos a estos 15 minutos de actualidad sobre el sector agrovernadero. Hoy en el menú tenemos mucho campo y sobre todo mucha ganadería, porque vamos a hablar de temas de saneamiento. Ha habido novedades y buenas para los ganaderos. También con ellos vamos a hablar, y en este caso malas noticias, sobre el CAP. Llegan los primeros datos, los datos definitivos y las sorpresas son muy desagradables. Además, les vamos a dar toda la información de la semana, el tiempo, la lonja, así que comenzamos. El pasado jueves hubo una reunión en Valladolid para hablar del tema del saneamiento ganadero. La situación en comunidades como Andalucía o Extremadura ha hecho cambiar los planteamientos y por fin se han hecho caso a las demandas de Asaja. Asaja Salamanca se ha mostrado satisfecha tras conseguir la reivindicación de la liberalización de movimientos a cebaderos, impulsada en colaboración con otras asociaciones ganaderas de la provincia y que el pasado jueves fue confirmada por el director general de producción agropecuaria de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente. La medida confirma que el intenso trabajo realizado desde esta organización agraria acaba beneficiando a todos los profesionales del sector vacuno. Bueno, ha sido una semana en la que hemos recibido muy buenas noticias porque a principios de semana nos enviaban ya un comunicado desde el propio ministerio en el cual veíamos que habíamos conseguido una de esas viejas reivindicaciones que veníamos haciendo desde siempre en Asaja y que en los últimos tres años se habían intensificado, que era el movimiento de terneros de explotaciones positivas. Ese gravísimo problema que tenían los ganaderos de vaca nodriza cuando tenían una vaca positiva o algún animal con tuberculosis en la explotación y que hacía que se cerraran los movimientos de la explotación y que sus terneros tuviesen que cebarse en su propia explotación. Muchas veces sin medios, sin cebaderos y perdiendo dinero en la gran mayoría de los casos y que por fin ya vemos un poco de luz al final del túnel. Vemos que esos terneros de esas explotaciones positivas van a poder ir a determinados cebaderos con una calificación especial, con una calificación que se va a denominar T1 y que van a tener salida prácticamente por toda España. Tras conseguir hace algunos meses la creación de los denominados cebaderos sucios, ahora se da el visto bueno a otra de las propuestas impulsadas por esta organización y que permitirá al ganadero que sufre algún positivo poder vender los animales a cebaderos en condiciones económicas similares al resto de ganaderos, en lugar de tener que cebarlos en su explotación o malvenderlos por su condición sanitaria. Sin embargo, los ganaderos de estas explotaciones positivas deberán cumplir una serie de requisitos sanitarios antes de enviar los animales a los cebaderos. Las condiciones con las que los terneros tienen que salir de las explotaciones positivas es que se haya saneado en el último mes y medio de la explotación, o sea, tienen que salir como muy tarde, un mes y medio después del saneamiento de la explotación. Los terneros tienen que tener menos de ocho meses y además tienen que llevar un control de los servicios veterinarios, de la unidad veterinaria. Tienen que avisarse a esos servicios veterinarios con al menos 24 horas de antelación a la salida de esos terneros. Los servicios veterinarios tienen que precintar el camión de salida de esos terneros y después desprecintarse por los propios servicios veterinarios de la unidad veterinaria de destino antes de descargar el cebadero T1. Sin embargo, y pese a la satisfacción del objetivo conseguido, Asaja propondrá la próxima semana a nivel regional nuevas medidas para mejorar el saneamiento ganadero y esa libertad de movimientos. Entre las propuestas de Asaja se encuentra la de incluir un nuevo tramo diferenciador en dichos movimientos. Esta organización agraria considera necesario incluir una cota de prevalencia del 4% para limitar los movimientos entre las distintas explotaciones. A juicio de Asaja sería conveniente sanitariamente que los animales procedentes de zonas con más de un 4% de prevalencia de tuberculosis solo puedan ir a cebaderos ubicados en regiones que tengan una presencia de la enfermedad superior al citado 4%. Continuamos con más información para los ganaderos. Ha salido ya el dato definitivo del CAP, el coeficiente de emisoridad de pastos. No son buenas noticias para los ganaderos de Arribes o de Ciudad de Origo. Van a tener serios problemas para cobrar las ayudas agroambientales. La recomendación es que lo revisen cuanto antes. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Asaja Salamanca, denuncia las drásticas reducciones que la Junta de Castilla y León está aplicando a la hora de calificar, en zonas eminentemente ganaderas, los porcentajes de admisibilidad de pasto y que están dejando a muchos ganaderos de la provincia sin una parte importante de las ayudas que perciben en la PAC por este concepto. En estos últimos días hemos conocido el dato que se supone definitivo del CAP, un dato que a bote pronto no nos ha gustado nada. En determinadas comarcas vemos que lleva un recorte importante de superficie y estamos ahora mismo comprobando expediente por expediente en nuestras oficinas comarcales y en la oficina central de aquí de Salamanca porque vemos que tenemos muchos ganaderos que van a tener verdaderos problemas para cobrar las agroambientales porque el recorte de superficie que hace ese coeficiente de admisibilidad de pastos en sus explotaciones es tan grande que no llegan a cumplir las condiciones que se les exige desde la Dirección General de la PAC para cobrar esas agroambientales. Vemos también casos en los que ya no es que haya habido un recorte importante sino una descalificación total de la superficie. Tenemos parcelas que son base territorial de la ganadería en donde iba a gasto del año en donde se mantienen un importante número de vacas todo el año que quedan con un coeficiente de admisibilidad cero. Esas parcelas en este momento son nulas para cobrar ayudas de la PAC. Por lo tanto, estamos haciendo un gran esfuerzo desde Asaja para corregir este desaguiso, este problema que vemos que se nos viene encima en determinadas comarcas y esperamos tener, igual que en el sanamiento, unos resultados positivos, aunque nos cueste algo más de tiempo. La Junta de Castilla y León fijó antes del verano de manera generalizada y provisional en un 95% el porcentaje de aprovechamiento en pastizales, en un 75% el de pasto arbustivo y en un 50% en pasto arbolado. Pero los datos definitivos son mucho más negativos. Los ganaderos que solicitaron ayudas agroambientales están recibiendo estos días la confirmación de la concesión o el rechazo de la misma y en muchos casos se están encontrando sorpresas muy desagradables. Bueno, en este momento lo que estamos recomendando a todo el mundo es que se pase por las oficinas de Asaja para comprobar cuántas hectáreas le han quedado con el CAP. Porque hay muchos ganaderos que están pensando que cumplen con las agroambientales porque tienen un cierto número de hectáreas y la realidad es que cuando comprobamos ese coeficiente de admisibilidad de pastos nos encontramos con que la reducción de sus pastos ha bajado un 45%, a un 30%, a un 50% y entonces quedan fuera de esas ayudas agroambientales porque no cumplen con la carga ganadera. La situación afecta también a los jóvenes que se han incorporado este año al campo y que disponen de poca superficie de pastos, que verán reducidos el pago base y el pago verde de manera significativa. Por ese motivo los servicios técnicos de Asaja Salamanca están elaborando un amplio dossier con los distintos casos que hay en la provincia de Salamanca para analizarlos y buscar una solución que reduzca esas pérdidas económicas. El FEGA ha publicado estas semanas en dos informes con los datos relativos a la solicitud única de la PAC y el avance de superficie 2015-2016 declaradas en dichas solicitudes de acuerdo con las informaciones recibidas en las comunidades autónomas. El número de solicitantes a nivel nacional se sitúa en esta campaña en 844.502, lo que significa una disminución de 35.715 con respecto a la pasada campaña. En Castilla y León se han presentado casi 83.000 solicitudes. Por otra parte, más de 350.000 solicitantes de la PAC de esta campaña percibirán menos de 1.250 euros en concepto de pagos directos, por lo que están incluidos en la categoría de pequeños agricultores. Esta cifra equivale al 42% de los beneficiarios y en Castilla y León hay más de 17.000 pequeños agricultores. En cuanto a las superficies declaradas, contamos en esta campaña con 22,6 millones de hectáreas, de las que algo más de 2,6 millones son de regadío, siendo casi 20 millones tierras de secano. El FEGA también ha cifrado esta semana en 18,6 millones de toneladas la cosecha de cereales de esta campaña, lo que equivale a un millón menos de toneladas respecto al año anterior, que ya fue considerado como un mal año con cosecha baja. En condiciones normales, España debería obtener una cosecha que supere los 23 millones de toneladas de cereales, es decir, 5 millones más que las recolectadas este año. Además, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha avanzado el calendario de presentación de distintas propuestas para simplificar la política agraria común, que comenzará las próximas semanas con el régimen de jóvenes agricultores y de ayudas acopladas. Los cambios podrían entrar en vigor a partir del próximo año. Le vamos a contar la actualidad de la semana en formato breve. Los ganaderos que quieran solicitar la ayuda para la reposición de ganado, ovino, caprino o vacuno que tenga como objeto reponer reses como consecuencia de su sacrificio en las campañas de saneamiento ganadero, solo tienen hasta el próximo viernes 30 de octubre para solicitarla. El secretario general del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas, ha destacado la posición de liderazgo del porcino español con una dimensión económica de 6.000 millones de euros de facturación anual, representando el 37% de la producción final ganadera del país. Ha destacado el incremento de las exportaciones y la capacidad para encontrar mercados alternativos al ruso tras el cierre de fronteras. Canadá ha vuelto a permitir la entrada de carne de vacuno desde Europa. Este mercado estaba cerrado desde el año 96, a causa del llamado mal de las vacas locas. El gobierno canadiense ha asegurado que las condiciones de entrada de carne vacuna serán las mismas que antes del cierre de sus fronteras y que, por lo tanto, tan solo los 19 países que operaban hace dos décadas y entre los que se encontraba España, estarán autorizados para volver a exportar su carne. Asaja Salamanca está organizando un nuevo curso de incorporación a la empresa agraria en la modalidad online. Esta formación es obligatoria para todos aquellos que quieran solicitar la ayuda de incorporación que concede la Junta de Castilla y León. El plazo para matricularse concluye el próximo 10 de noviembre. Además, Asaja Salamanca tiene programados distintos cursos de manipulador de fitosanitarios y de bienestar animal para noviembre. Los ganaderos beneficiarios de las ayudas de mínimos del Ministerio de Agricultura al sector lácteo que han podido constatar su inclusión a través de la web oficial disponen hasta final de mes para confirmar la solicitud, lo que tendrán que hacer también a través del procedimiento telemático. Aquellos ganaderos que no figuran en los listados, pero que consideran que deberían de figurar, disponen del mismo plazo para dirigirse al Ministerio mediante una reclamación que sea de acompañar de las facturas compulsadas de los meses de abril, mayo, junio y julio. Como ven, ha llegado el otoño, así que le contamos la previsión del tiempo. La semana pasada subió el cereal. Vamos a ver qué ha ocurrido esta mañana en la lonja de Salamanca. Música 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 Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Hemos consumido nuestros 15 minutos de información sobre la agricultura y la ganadería en la provincia de Salamanca. Nosotros volvemos en 7 días. Hasta entonces, si quieren más información, pueden visitar las redes sociales de Asaja Salamanca, el Twitter, el Facebook. Pueden ver también su página web, asajasalamanca.com. Nos vamos a marchar con unas imágenes que nos han mandado los espectadores. Ustedes también nos lo pueden mandar al correo camposalamantino, asajasalamanca.com. Hasta entonces, hasta dentro de 7 días, no se olviden, consuman productos salmantinos. Música 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 Música